Quiero ser estricto con mi familiar adicto y no puedo. Soy Juan Camilo Cárdenas, psicólogo, especialista en adicciones y quiero que aquí conversemos de esa puja, de esa presión tan grande que tengo por ser estricto, por poner límite en las distintas dificultades que hay que vencer para poder desarrollar y ser efectivo en esto. Recuerden que una de las grandes condiciones para poder vencer la coadicción tiene que ver con que yo pueda establecer límites y que pueda llegar a ser estricto. Sin embargo, hay un primer dato que hay que vencer y poder transformar. Porque muchas personas me dicen, Juan Camilo, yo quiero ser estricto, poner límite. Sin embargo, en algún momento anhelo que mi familiar pueda cambiar sin necesidad de hacer tantos cambios, sin necesidad de transformar tantas cosas. Pues le cuento, recuerden muy bien que para que el familiar que tiene adicción pueda cambiar su manera de ver la vida, sí o sí su entorno necesita cambiar. Yo siempre pongo mucho en el contexto a las personas y les digo, si usted tuviera la comodidad del adicto como está en este momento, usted viera la necesidad de cambiar. Y todos suelen decirme, no lo haría. ¿Para qué, Juan Camilo? Entonces, tenga en cuenta, si yo cambio todas las condiciones, esa persona empieza a entender que sí o sí necesita hacer transformaciones. Cambio mi mentalidad, mi manera de hablar, mi manera de proceder, mi manera de interactuar como familiar. Ese familiar adicto va a empezar a decir, estas personas están cambiando y yo ya me veo raro aquí, yo ya veo que aquí yo ya no encajo, o a su vez hago transformaciones o no puedo estar en este ambiente. O sea que sí o sí, obligatoriamente, es necesario poder cambiar para poderme adecuar a una familia que rompió con la coadicción. Y es muy necesario empezar a sentir cuáles son los cambios que yo necesito desarrollar. Y los principales cambios que necesito transformar es entender que yo enfoco mi cambio a que mi familiar entienda que la rigurosidad es con la adicción y no necesariamente con la persona. La rigurosidad es con el principal síntoma de la conducta adictiva, que es la falta de límites. A eso es que nos enfocamos. Cuando una persona tiene un límite que es difuso, nunca va a encontrarse con la necesidad de hacer un tratamiento. Entonces, primer dato, hay que cambiar como familia para poder que el adicto piense en su necesidad de transformarse. Y hay que volverse rígido, rígido en el límite. Y hay que entender que ahí no se puede hablar más de dos minutos seguidos con ese familiar adicto porque ya eso es cantaleta, ya eso es sermón, no sirve. Y hay que entender que lo que le diga se lo tengo que cumplir para que sienta que esto no es jugando, sino que es un asunto en serio. Dos. La mayoría de familias dicen, ¿cómo hacemos para que este familiar entre a tratamiento, pero como que no me odie, como que no sienta que yo cambié, como que no sienta que yo soy otra persona? Señor, señora, necesariamente va a existir dolor. Necesariamente lo va a odiar, la va a odiar. Porque es que siempre yo fui un familiar complaciente, siempre le di dinero, siempre. Entonces, ese odio, yo quiero que sepa que lo está emitiendo la conducta adictiva, no tanto su familiar, lo está haciendo la conducta adictiva. Entonces, te va a odiar, va a hablar mal de ti, va a intentar causar una campaña con la familia de difamación, incluso a veces se va a burlar diciendo que no vas a cumplir lo que le dijiste. Sin embargo, hay que ser fuerte y hay que mantenerte en esa misma tónica, en esa misma función. Debo ser, debo tener unas piernas con criterio muy fortalecidas para decir, yo cambié como familiar y sí o sí usted va a cambiar. Y necesito estar muy claro en entender que así me odia en este momento. Así hable de manera soberbia, definitivamente, yo voy a seguir comprendiendo que este es el camino. Así me trate mal, este es el camino y no me muevo un solo milímetro. Tercer dato, por favor, rompa esa idea falsa que le voy a dar la última oportunidad así como estamos. No, eso se llama una aspiración que está hecha en las ilusiones, más no en la realidad. ¿Cuánta gente conozco yo que lleva 40 años dándole la oportunidad? Esta vez te voy a dar la oportunidad de que te manejes bien en esta fiesta. Esta vez te voy a dar la oportunidad de que por ti mismo busques el tratamiento. Esta vez te voy a dar la oportunidad de que dejes esto por sí solo, que lo dejes tú solito, tú solita. Te vas a quedar esperando, quedar esperando toda la vida y que básicamente no va a haber ninguna transformación que sea efectiva. Mire que son tres miedos muy complejos. El primer miedo que les acabo de nombrar es ¿Será que sí es necesario que la familia cambie? Te estoy reafirmando que no es que sea necesario, es una condición. Dos, ¿pero cómo hago para poder hacer esto sin que me odie? Sí o sí te va a odiar, sí o sí va a sentir rabia, ira, porque le estás quitando algo que fundamentalmente cree que ama con todo, con toda disposición, pero que finalmente lo está convirtiendo en una persona que solamente trabaja la diestra de la conducta adictiva. Es decir, que te va a odiar, va a sentir rencor. Sin embargo, tú desde el amor exigente vas a permanecer, vas a tener toda la disposición de que este es el camino correcto. Tercer dato, tenga en cuenta que si usted se queda todo el tiempo dándole oportunidades, esto nunca se va a transformar. Hay que tomar posición, hay que ser claro, hay que meterse a grupos de autoayuda. Recuerde, Alanón, Narconón, yo me siento y converso con otros como lo han logrado. Hay que buscar ayuda especializada, hay que hacer modificaciones en el hogar, para poder triunfar ante la conducta adictiva. Te tienes convertir en un guerrero, una guerrera muy poderosa, con corazón de piedra, con un cerebro muy consciente, como se los enseñamos en los seminarios, y a tener la fortaleza, los pantalones bien puestos, para que yo, cada que le prometa algo, así se lo pueda cumplir. Es la única manera de que esa persona levante la mano y diga, yo quiero un tratamiento, y que usted pueda facilitar que ese tratamiento sea efectivo, en el antes, en el durante, y en el después. Necesito entrenarme, para poder ir a esos Juegos Olímpicos, tan potentes, en donde necesito sacar, sí o sí, medalla de oro. Y que la medalla de oro, es ver a tu familiar recuperado. La condición, es que trabajes tu coadicción, para facilitar, que este asunto, pueda cambiar definitivamente. No existe una recuperación, sin familia, que ha podido romper la coadicción. Si la familia rompió la coadicción, el familiar adicto, no le queda otra salida, que poder tener el tratamiento, como única opción, de que lo reciban, en ese hogar, que lo reciba esa esposa, que lo reciba esa mamá, que lo reciban esos hijos. Por eso es necesario, que todos sepamos, de qué se trata la conducta adictiva, como enfermedad, para toda la vida. Que todos sepamos, las herramientas, que hay que involucrar. Todos sepamos, que sí o sí, esto es un asunto, en donde el límite, debe de estar presente. Y que esa presencia, nos va a ayudar, a tener seres humanos, más autónomos, más responsables, y más felices. Si esto fue de utilidad, por favor, coméntalo, compártelo, o a su vez, suscríbete al canal, si todavía no lo has hecho. Para nosotros, es muy interesante. ¿Sabes cómo nos despedimos aquí? ¡Un abrazo! Se les quiere mucho. ¡Chao!